Margarita Zavala llega a Coatepey, Veracruz, con su autobús rumbo a la ruta 18. A ver, listo, empezamos compañeros. No le da miedo andar en Veracruz, señora. Yo sé que es uno de los temas más importantes en nuestro país, el miedo a la inseguridad, pero al mismo tiempo sí quiero decirles que siempre que un gobierno hace lo posible porque no exista, eso es por lo menos de tranquilidad, saber que se está enfrentando es una decisión del gobierno que me ha quedado claro y que bueno, pues qué bueno que sea así, que se esté enfrentando. ¿Cuál es la decisión que tiene de la inseguridad en Veracruz? Digo, 20 muertos a los otros días, 16, ¿cuál es la decisión que tiene? Desde luego sé que hay inseguridad, hay en muchas partes del país. Es cierto que en Veracruz está teniendo un momento muy difícil, tiene que ver por la situación en la que se entregó todo, por el abandono en que se entregó la policía local, la policía local totalmente, o bueno, en gran parte que intervino el crimen organizado y cuesta, está costado mucho trabajo. Lo importante es que el gobierno esté decidido a enfrentarlo y que se hable con la verdad. Y estoy convencida que eso se está haciendo desde el gobierno local. El gobierno federal también tiene que intervenir, no sólo a manera de enviar o no gendarmería o militares, sino también en el sentido que el gobierno federal tiene que hacer lo propio con la policía federal, o en general profesionalización con controles de confianza para mirar al futuro.